Corazón Dominicano es una iniciativa de Centro Cuesta Nacional que nace con el objetivo de impulsar y acompañar el crecimiento sostenible de microproductores. Gente que cuenta con la pasión, el talento y la dedicación inigualable de crear con sus propias manos productos de alta calidad que pueden ser apreciados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Además de promover su desarrollo comercial, nos aseguramos de que cada uno de ellos tenga una adecuada capacitación y asesoría por parte de profesionales en cada una de sus áreas. Estoy aquí por un bellísimo proyecto para Corazón Dominicano. Estoy trabajando con los artesanos de Nagua, Cabrera y Río San Juan. Estoy impresionadísima de lo talentosos que son los muchachos de esta zona. Si nosotros fomentamos el arte, estamos haciendo que la cultura crezca y que seamos más bellos como país. Realmente hay gente que ayuda y que quiere ayudar, como el proyecto de Corazón Dominicano. Nuestro éxito es un ejemplo vivo de que tú puedes comenzar pequeño, ser una empresa pequeña, pero si tú trabajas con honestidad y poniendo el corazón en lo que tú haces para hacerlo cada vez mejor y con la ayuda de empresas como CCN, tú puedes llegar a estar a nivel nacional, que tus productos lleguen a todo el país. Ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer, que antes trabajábamos, pero no sabíamos para quién trabajábamos. Por lo menos cuando uno puede socorrer las necesidades de su casa por una producción que uno tiene, ya uno se siente seguro y se siente fuerte. Va a ser un impacto para nuestra comunidad, ya que vamos a abrir una gama de empleomanía y más personas de nuestra comunidad, tanto de Los Yayales, Rincón y San José de Matanzas, al igual que otras comunidades adelañas, puedan también hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo para el desarrollo de nuestro distrito, el desarrollo de nuestra provincia y nos vamos más lejos, el desarrollo de nuestro país. Creemos que el desarrollo y crecimiento del país depende del latir de cada corazón dominicano. Somos todos orgullo de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias le damos de todo corazón! ¡Gracias Centro Cuesta Nacional por creer en nosotros! ¡Gracias!